Hola, saludos cordiales a quienes nos acompañan en Periodismo Público. Hoy quiero dejarles varias recomendaciones para tener activo nuestro sistema inmunológico. Lo único que nos permitiría combatir a la COVID-19 si es que nos llegáramos a contagiar de SARS-CoV-2, lo cual espero que nos suceda. Soño adecuado. Debemos dormir en ciclos de sueño completos. Cada ciclo de sueño completo tarda de 90 a 110 minutos, por lo tanto se recomienda 4 ciclos de sueño por día, aproximadamente 6 horas por noche. Zinc. Dosis diaria de 15 a 30 miligramos. Alimentos. Carne roja, mariscos, nueces, chocolate negro. Su consumo reduce la posibilidad de la entrada del virus a la célula. La actividad física. Lo recomendable es un mínimo de 3 horas por semana. Caminatas, bailar, bicicleta estática, zumba, calistenia, entre otros. Durante el teletrabajo, se recomienda levantarte cada hora al menos un par de minutos y volver al trabajo. Frutas y verduras. Dosis diaria de 5 a 7 porciones de verduras y de 2 a 3 porciones de frutas. Alimentos. Cebollas, manzanas, tomates, nueces, manzanilla, perejil, apio, cúrcuma y tebera. Manejo del estrés. Ejercicios de respiración. Recomiendo aplicar la técnica 478. Inhalar aire por 4 segundos. Sostener la respiración por 7 segundos y exhalar por 8 segundos. Vitamina C. Dosis diaria de 500 a 3000 miligramos. Alimentos. Brocoli, kiwi, frutas cítricas, naranjas, mandarinas, limones, naranjillas. Inhibe la activación de la intrabasona y disminuye la frecuencia de duración y gravedad de un resfriado común. Melatonina. Dosis diaria de 0.3 a 20 miligramos. Alimentos. Uvas, maíz, maní, arroz, aceitunas. Su presencia ayuda a controlar los ciclos del sueño. Disminuye con la edad. Reduce las lesiones pulmonares. Vitamina D. Exposición al sol diaria de 20 a 15 minutos por día. Alimentos. Huevos, pescado, aceite de hígado de bacalao, cereales. Mejora la inmunidad celular, aumentando la expresión de citocinas antiinflamatorias. Con el aumento de edad, disminuye su concentración. Estamos viviendo los momentos más críticos de la emergencia sanitaria provocada por la COVID-19. Sigamos guardándoles las medidas de bioseguridad, uso correcto de la mascarilla, el indispensable distanciamiento social y el constante lavado de manos con agua y tabón. Les hablo Pablo Araujo, PhD en Biotecnología y profesor universitario. Gracias. Gracias.